Con agentes en las ciudades más importantes del mundo, algunos más reconocidos que otros. ¿Están preparados para la nueva película Hombres de Negro Internacional? Este 13 de junio llega a la pantalla grande de las carteleras de cine en Colombia, esta nueva película con otros actores del cine internacional, protagonizado esta vez por Tessa Thompson, Liam Neeson, Chris Eddard y Emma Thompson. En esta entrega, los Hombres de Negro, que siempre han protegido a la Tierra, deben descubrir un topo dentro de la organización Men in Black. Para luchar contra uno de los nuevos malévolos aliens camuflados como humanos, ellos utilizarán una gran tecnología para proteger la Tierra y la organización. ¿Se pudieran ver aquí? Cállate y maneja. ¿Será divertido? ¡Nos vamos a divertir! Sin duda los amantes de la ciencia ficción esperan el estreno de esta nueva entrega dirigido por Gary Gray, uno de los creadores de las películas Rápidos y Furiosos. Ahora en 2019 quiso innovar con nuevos personajes del cine mundial en Men in Black. ¡Gracias! ¡Gracias!